Hablemos de las Pussy Riot, los que no saben, no las conocen. Este es un colectivo feminista de punk rock que se hicieron conocidas mundialmente por un acto que hicieron en la Catedral del Cristo Salvador de Moscú. Esto fue en febrero de 2012 y estuvieron presas mucho tiempo. Y ellas son, podríamos decir, desde el mundo de la cultura, del espectáculo, las principales opositoras a Vladimir Putin. Y dieron una entrevista donde entregan declaraciones bien interesantes de analizar. Una de ellas dice que debe haber una resistencia de los propios rusos para terminar con esto, Carlos. Claro, tomamos en cuenta además que las Pussy Riot han sido buscadas, han sido detenidas. Por lo tanto, la entrevista que dan, la dan al diario The Guardian, al diario británico. Y en un lugar donde no se sabe. Ellas no revelan dónde están. No revelan su ubicación. Una de sus integrantes, Nadia Tolokonikova, es quien entrega esta declaración, concedía la entrevista. Además, están en una campaña para recortar fondos. Ahí hay algunas de las reacciones también de la prensa mundial a esa campaña con criptomonedas, con tokens. Están haciendo esta campaña las Pussy Riot. Han recaudado más de 6 millones de euros, han dicho, en esta organización. Y, claro, llaman a la movilización general en las redes sociales. No pasa nada si no tienes dinero. Siempre puedes poner un tuit con un hashtag, cualquier cosa, con tal de no permanecer en silencio. Un poco la tónica en la que las Pussy Riot se han movido durante todos estos años. A generar ruido, mucho ruido público en la agenda colectiva, pero también en las redes sociales. Pero es bien importante porque ellas dicen que tratan a Vladimir Putin como un demente, capaz de dispararle a los propios rusos y es que protestan contra él. El marcando también ahí una posición en torno a lo que debe ser lo que tú planteabas también, Roberto. La posición de los rusos, que sabemos que están muchos en las calles, pero han sido detenidos. Está difícil también la situación interna que se vive en este llamado, que hacen como a revelarse un poco. Pero dice, bueno, pero eso no nos asegura la seguridad e integridad, porque Vladimir Putin es capaz de dispararle a su propio pueblo. Es un poco lo que dicen en esta entrevista a las Pussy Riot con el diario inglés The Guardian. Eso mismo, Vivi, le pregunté a estos amigos con los que hablé hoy que viven en Rusia. Y yo les planteaba qué movilizaciones ha habido en las calles de Moscú, en las principales ciudades de ese país. Y me decían que han sido mínimas, han sido convocatorias de 2.000, 3.000 personas. Y que mientras esas convocatorias y manifestaciones se mantengan en el rango de las 2.000, 3.000 personas, con algunos detenidos, con la policía rusa que actúa, va a ser muy, muy difícil que Vladimir Putin sienta la presión justamente o el descontento de la gente. De nosotros, ayer en este mismo noticiero, decíamos que varias empresas norteamericanas ya se habían ido de Rusia. Ayer justamente decíamos que una de las pocas que quedaban era, por ejemplo, McDonald's. Que minutos después, cuando terminamos el noticiero, también anunciaba que se iba, o al menos, no se iba, pero cerraba las puertas de sus locales por tiempo indefinido. Al igual que Kentucky Fried Chicken, Burger King y Starbucks. Y a estos amigos les preguntaba, bueno, ¿cómo podría repercutir esto en el día a día de los rusos? Esto podría repercutir, tal vez, en la juventud. En la juventud que creció post-Unión Soviética y que tiene más rasgos culturales occidentales. Y no tanto en quienes tienen más de 50 años que vivieron lo que fue la Unión Soviética en los 80 y que podrían estar más dispuestos a asumir el golpe de no tener estos elementos norteamericanos en el día a día en las calles de Rusia. Así que por el momento la situación está tranquila. No ha habido mayores protestas como el llamado que hacen las Pussy Riot ahí en Moscú. Hay que ver si en los próximos días también esta especie de corralito donde los rusos tampoco pueden acceder a más de 10 mil dólares, por ejemplo. Podría empezar a ajustar el cinturón de los rusos y eso ya provocar mayor descontento a las calles.